hola buenos días a todos y bienvenidos a mi canal de youtube cosas de bolsa vamos con el viernes hoy es 21 de octubre vamos a ver a 3 media de sus pequeños resultados inditex y lo que le está pasando que no tiene nada que ver con inditex pero estas caídas abrumadoras bueno pues algo tiene que ver con el sector textil vamos a ver los bancos sabadell y bbva buenas noticias para bbva tu base es por petición de suscriptor vidrales o resultados e iag pero antes de empezar con el vídeo me gustaría recordarte que te suscribas al canal aquí abajo verás un botoncito rojo para hacerlo si no lo ves pantalla completa y con el móvil en horizontal dale un like por favor dale un like que el canal lo necesita y sobre todo activa la campanita para no perderte los siguientes vídeos bueno empezamos con la 3 media que ha presentado unos resultados bastante decepcionantes de ahí venían estas caídas previas donde bueno pues ya se estaban descontando pues una en un empeoramiento en el comportamiento de las cifras de televisión no eran unas cifras muy significativas pero al final fijaros cómo ha caído la cotización vuelvo a repetir lo mismo para mí a 3 media es una empresa cíclica depende mucho de la publicidad y la publicidad depende mucho del consumo y sobre todo de las crisis que nos pueden venir así que ahora va a tocar momentos duros para 3 media donde podríamos aprovechar precios muy muy buenos no es el momento porque está en tierra de nadie hay que seguir esperando en cuanto al técnico fijaros esta vela roja martillo de cola larga donde tiene un rechazo a la bajada bastante interesante ya llevaba un par de semanas recuperando el precio pero creo que no va a ser suficiente estos resultados yo creo que ya los estaban descontando y ahora bueno pues tocará ver dónde se sitúa tenemos las cuatro medias con separación simétrica empieza la de 20 sesiones a corregir ligeramente pero todavía no es suficiente como para decir que la tendencia ha cambiado en cuanto a los resultados bueno pues aquí tenemos la noticia de estrategias de invert estrategias de inversión perdonar donde a tres media gana 74,8 millones de euros hasta septiembre un 6,3 por ciento menos de acuerdo en el año pasado en el mismo periodo del año pasado había ganado 80 millones de euros con lo cual es una caída significativa bastante significativa pero se ve que es es mermada por los registros que se ha producido sobre todo en el sector de la televisión aunque la publicidad por sí ha crecido y menos audiencia significa menos ingresos los ingresos netos de la tres media alcanzaron 654,4 millones de euros entre enero y septiembre con un retroceso de 1,6 por ciento en relación al mismo periodo del año pasado en este descenso ha influido sobre todo la caída de los ingresos de publicidad en televisión que bajaron un 4,1 por ciento hasta los 479 millones de euros fijaros que de los ingresos totales de la cadena 654 millones 480 pertenecen sólo a televisión con lo cual si la televisión va mal la cadena va mal estamos hablando que prácticamente es el 75 por ciento aproximadamente el 75 por ciento del negocio el resultado bruto de explotación el evita del grupo se situó hasta septiembre en 116 con más 6 millones de euros frente a los 120 millones del 2021 que es un retroceso del 3 por ciento la inversión publicitaria aumentó un 1,2 por ciento en el mercado lo que opera el grupo a tres media en televisión decreció un 6 con 5 mientras que los medios de radio y digital aumentaron un 8 con 8 y un 3 por ciento respectivamente esto significa que mientras no seamos capaces de controlar la publicidad el medio de principal que es la televisión el crecimiento en los otros sectores pues no tiene mucho mucho interés así que la radio está bien el digital está bien la televisión va mal y donde más crecimiento tendría que haber habido es en el digital y tan sólo ha crecido un 3 por ciento es un sector con muchísima competición preguntarle a netflix netflix en cuanto presentó dos resultados malos no malos sino en pequeños detalles caída abrumadora ahora recupera al presentar unos resultados buenos pero fijaros lo importante que es la competencia en el sector digital inditex que le está pasando inditex con estas caídas tan abrumadoras bueno pues no mucho simplemente que adidas ha presentado en europa unos resultados bastante decepcionantes debido sobre todo a la caída a la caída del sector sobre todo la producción y comercio en china así como en rusia y eso ha mermado muchísimo sus cuentas tampoco es exageradamente brutal pero bueno es suficiente para que todas las textiles de europa empiecen a caer por miedo a que le pueda contagiar estas caídas a todo el sector es cierto que si adidas pierde dinero con estos datos las demás también perderán dinero no quiere decir que entren en pérdida simplemente que reducirán sus beneficios bastante estoy deseando ver los resultados de inditex a ver si son tan buenos como el primer semestre y si no decepcionan porque la verdad que está precios que ahora mismo yo diría que son precios justos de inditex por debajo de 25 y por encima de 23 entre 23 y 25 me parece un precio más que justo no podemos decir que 32 euros es un precio justo pendientes porque capitalizará a un per muy elevado estamos hablando una empresa que ganó el año pasado 3.000 3.250 millones y que ahora quería abatir con aproximadamente 3.500 no sé si llegaría a 3.500 millones un per 20 son 70 mil millones de capitalización un per 20 a 32 estábamos capitalizando más de 90 mil millones con lo cual hay un desfase ahí bastante grande en cuanto al técnico pues ya vemos que esa rotura de triangulación habíamos puesto unos precios objetivos bastante interesantes pero fijaros qué interesante el 19 de octubre cómo se produjo ese movimiento bueno que dejaba una especie de vela doji no es exactamente un doji porque tiene un cuerpo aunque sea pequeño tiene cuerpo y por lo tanto no es exactamente un doji con un volumen altísimo un volumen altísimo y apenas se ha movido el precio desde esos indicadores desde ese momento fijaros que estábamos hablando de 22 euros con 7 desde la apertura máximo en 23 mínimo en 22 50 así que prácticamente no se ha movido ni 50 céntimos a lo largo de toda la sesión con ese tremendo volumen bueno pues simplemente toca esperar a ver los resultados sabadell buen comportamiento también estamos en la parte en la parte superior de la mitad del canal alcista con lo cual quiere decir que bueno pues tiene confianza y fuerza los inversores fijaros que el canal es un poquito más tendido que el banquete también me gusta mucho y el comportamiento que tiene es muy parecido al banquete en cuanto se sale por la parte superior cada cracks se viene a la parte inferior del canal lo ha hecho en varias ocasiones y sigue tocando la parte baja del canal es muy buena respuesta porque da mucha confianza en que la parte inferior del canal se está comportando como un soporte muy fiable en cuanto a las métricas bueno pues no se comporta exactamente igual que bank inter ya sé que ahora el precio objetivo que le están dando a bank inter está rondando los 7 euros que coincide bastante bien con la parte superior del canal alcista dentro de unas cuantas semanas así que sólo toca esperar en cuanto al banco sabadell pues el comportamiento no es igual tenemos la media de 200 sesiones que va bastante bien en cuanto a que se comporta de forma paralela al 25 por ciento del canal la media de 50 sesiones da unos vaivenes bastante curiosos y ahora intenta incorporarse otra vez a la parte media del canal eso es muy buena señal porque significa que el precio está esperando a ese comportamiento para ir poco a poco a tocarlo precio objetivo seguramente ir a buscar los 0,85 y precio bastante posible tocarlos 0,90 es posible que una vez que toque esa parte del canal se tire 23 semanas intentando superarla y después vuelva otra vez a la parte baja del canal la parte baja del canal una vez que suceda eso estamos hablando de 0 66 euros por acción seguiría bastante barato para el sabadell de acuerdo sería bastante barato para el sabadell sería un momento de compra bastante interesante si estáis dentro bueno pues yo os animo a tomar dos estrategias definitivas una vez si quieres estar en sabadell durante varios trimestres incluso 23 años no es mala opción no es mala opción pero la verdad que en el momento en los que estamos es un es un son momentos muy arriesgados son momentos muy arriesgados si lleváis un precio inferior a 5 euros o sea perdón a 50 céntimos no deberíais preocupados si lleváis un precio superior a 65 céntimos yo tendría una estrategia clara sería vender en la parte alta del canal por lo menos el 50 por ciento de la posición si supera la parte alta del canal por ejemplo en 7 8 10 céntimos en este caso imaginaos que tocase en estas fechas 87 céntimos por aquí la segunda semana de noviembre si llegase por ejemplo desde 87 céntimos llegase por ejemplo a 95 céntimos 98 céntimos vendería todo esperando una bajada e intentar comprar por debajo de 68 69 céntimos eso es lo lógico que dice pues las estrategias más conservadoras en contra de trading si vais por debajo de 50 céntimos pues quizás os compense no tocar porque son precios que a no ser que se presenten unos malos resultados no se van a ver no se van a ver es muy muy difícil de verlos pero eso sí siempre con un de profit adecuado a una distancia correcta a la parte inferior del canal alcista de duda bueno pues por técnico ha mejorado bastante fijaros que estábamos haciendo el otro día casi casi una triangulación simétrica muy bonita donde respetaba muy bien los precios las medias se incorporaban dentro de ese canal fijaros qué estrechamiento tenemos entre las medias que siempre nos dicen que el técnico si menos dice cuando el estrechamiento de las medias aunque yo siempre traigo la de 50 y la de 200 sesiones bueno pues voy a estar una temporadita trayendo las cuatro porque hay gente que le ha gustado y parece ser pues que nunca habían visto esta estrategia lo normal es tener cuatro medias incluso yo conozco a gente que opera con ocho medias diferentes no estoy hablando de las emas estoy hablando de gente que opera con cuatro de más y con cuatro sms por ejemplo la media simple da mucha información aporta mucha información y sobre todo da muchos precios objetivos y precios de soporte bien pues cuando tenemos un estrechamiento de medias encima está más en una triangulación lo que nos está diciendo el gráfico es que va a romper hacia una de las dos direcciones antes o después en este caso ha roto por la parte superior buena señal y fijaros ha aparecido una nueva divergencia tenemos una divergencia oculta donde tenemos máximos crecientes y en el más los máximos son decrecientes por ahora son decrecientes con lo cual ya estamos hablando de una divergencia alcista clara que mejora bastante la situación veníamos antes de otro tipo de divergencia esta es una divergencia directa de clase a donde bueno pues los mínimos son decrecientes y los mínimos aquí son crecientes con lo cual quiere decir que se espera un crecimiento ahora aparece un nuevo tipo de divergencia con una ruptura alcista de una triangulación pues son todo buenas señales ahora fijaros donde se ha parado el precio el precio se apagará se apagó ayer en 5.05 aproximadamente que es donde se había parado en varias ocasiones anteriormente con lo cual esta zona bueno pues simplemente la tiene que superar puede ser una zona dura donde veamos diferentes rebotes pero lo que está claro es que si lo supera con creces el siguiente nivel ya sería ira por este gap que se encontraría en 5 euros con 70 aproximadamente y eso lo voy a decir una vez más que yo no soy muy amigo de los bancos si vosotros ponéis el gráfico en semanal o en mensual bueno pues podéis ver cuál es el gráfico que tenemos en los últimos años son máximos decrecientes y con eso hay que tener mucho cuidado en el gráfico está en ajuste por dividendo acordaos que el bbva entrega bastante dividendo pero si lo ponemos sin ajuste dividendo vemos que perfectamente sigue siendo muy decreciente así que lo normal es tener mucha precaución con este tipo de empresas porque te puede llevar un susto bastante importante y más cuando estamos a las puertas de una recesión mundial tú haces por petición de un suscriptor bueno pues tú haces está en un momento muy curioso donde bueno muchos expertos que yo la verdad que los leo frecuentemente y me parecen gente bastante sensata que están avisando que tú haces va a ser de las pocas empresas que no le está afectando la crisis lo cual me parece extremadamente sorprendente porque tu vez ex los datos están encima de la mesa hay una mayor demanda hay una mayor demanda lo cual me gusta mucho para tu haces ha regulado muy bien los precios se está enfrentando muy bien a los precios y eso hace que bueno pues tenga mejores demandas y si tiene más demanda y tiene más trabajo aumentará los ingresos que no tiene por qué verse afectado en los beneficios todo lo contrario puede bajar los beneficios habiendo aumentado los ingresos y todo es un ten content sin una situación difícil con la que vamos a pasar tu base que se mantiene oye pues dice mucho de tu base ex en cuanto al gráfico bueno pues vemos un pequeño canal bajista donde vemos los máximos decrecientes los mínimos decrecientes y bueno pues en el en el mar vemos que los máximos son decrecientes no nos afecta y los mínimos por ahora son crecientes se ve una pequeña divergencia que os voy a dejar aquí apuntada una pequeña divergencia de clase a porque son crecientes no están planos pero tampoco hay una diferencia abismal y ya siempre os digo lo mismo digo en cuanto a las divergencias son muy fiables cuando consiguen tres puntos es decir tres toques tres mínimos o tres máximos consecutivos son muy fiables porque hay muchas clases divergencia de este tipo de dos puntos que al tercero por la nula tendríamos otro mínimo consecutivo pero el mínimo aquí en vez de ser más alto pues es más bajo se queda anulada y no serviría para nada en cuanto a las medias fijaros como la media de 20 sesiones ya ha cortado por la baja hay 200 sesiones la de 50 ha cortado la de 100 sesiones esto significa que podríamos entrar en unas cuantas semanas esperando los resultados que me parece que son el 27 de este mes si no recuerdo mal igual que ayer hablé de memoria de conformar mar que esperaban los resultados para el 28 y me confirmaron los comentarios que efectivamente es el 27 pues mejor para mí no se me acumula todo el mismo día tu base es 27 también estará atento para para ver los resultados para comentarlos un poquito por encima la la semana que viene en cuanto al gráfico bueno pues está se está sesgando aquí algo verdad se está preparando algo porque puede haber un movimiento repentino seguramente todo dependerá de los resultados fijaros que ayer trajimos a viscofán donde decíamos bueno pues si estamos en el ibex si viscofán toca máximos máximos el día anterior de tocar de dar los resultados bueno la misma mañana que por la tarde va a dar los resultados bueno pues es muy peligroso no me gusta nada me gusta más que baje 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 toque un soporte y por la tarde presente los resultados dándole unos resultados buenos viscofán los resultados no han sido malos han sido buenos y ha caído porque bueno pues porque muchas veces se esperan que sean mucho mejores de lo que realmente lo son que no son malos pero los resultados son para ir mejorando trimestre a trimestre sino pues luego vienen las caídas a tu base que le puede pasar algo de lo mismo pero fijaros que tu base que no está en la misma situación estamos viendo que después de haber tocado máximos toca un máximo inferior y ahora podría hacer otro máximo decreciente con lo cual no es la misma situación y me fío bastante de algunos analistas que yo los crecieron muy serios que hablan que las cuentas de tu base no van a ser malas todo lo contrario va a mejorar lo cual me parece sorprendente vamos con vidrala fijaros qué movimiento alcista ha tenido después de presentar unos resultados que bueno pues son dentro de lo esperado dentro del esperado podría ser que estuviese anulando esta especie de hombro cabeza a hombro que dibujamos aquí yo no me fío un pelo sobre todo con estos movimientos tan verticales sin sin unos resultados extremadamente llamativos si es verdad que son mejores de lo que se esperaba pero tampoco es que son muy 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 llamativos y fijaros el volumen es un volumen grande para la hora que es estamos hablando de un volumen que supera con creces aproximadamente cuatro o cinco veces el volumen diario normal que había venido bueno pues si estaba estaba aumentando poquito a poco durante los últimos meses verdad así que vamos a ver los resultados los tengo aquí bueno pues vemos con las ventas suben un 24 por ciento es algo fantástico muy bien una subida del 24 por ciento con respecto a los tres primeros meses 2021 que venían 2020 2020 malo el evita bueno pues que hay un 30 por ciento ya sabéis costes costes de la energía costes del transporte del combustible de las materias primas que ahora empiezan a descender bueno llevan ya unas cuantas semanas descendiendo pero bueno ya avisó el ceo que esto le iba a pasar facturas durante unos cuantos trimestres en cuatro al beneficio por acción 2 con 65 es una caída del 37 por ciento con respecto al beneficio que tuvo en el septiembre del 2021 que fue de 4 con 23 euros por acción lo cual bueno pues era de esperar pero aún así tenemos beneficio positivo con lo cual no es mala noticia no lo mismo están en pérdidas que mermar un poco las ganancias en cuanto a la deuda dividida entre la vida deuda financiera neta dividiendo la vida pues pasa de 0,3 a 0,8 si estamos hablando de cinco puntos básicos si estamos hablando de multiplicar ese factor por 2,5 pero señores estamos hablando una empresa que bueno tiene un índice de solvencia bastante elevado un índice yo siempre lo digo lo mismo un índice entre 0 y 2 pues es una empresa normal solvente donde pues tendrá más o menos deuda pero tiene una vida suficiente como para poder pagarla pagarán con los beneficios la deuda se paga con los beneficios no con la cartera pero con con el capital se paga con los beneficios en este caso bueno pues ha aumentado sí porque bueno pues que ha caído un 30 por ciento la vida y este factor depende directamente de la vida era totalmente esperable aún así 0,8 ya le gustaría a muchísimas empresas tener un factor de 0,8 a muchas por ejemplo solaria que es buena empresa tiene un factor si no recuerdo mal de cinco y pico y audaz no os quiero ni contar el número que tiene que es una auténtica barbaridad así que un factor de 0,8 no me preocupa en absoluto de hecho el factor comprendido entre 0 y 2 yo a veces lo divido entre 0,1 y de 1 a 2 estamos hablando de 0 a 1 absolutamente ninguna preocupación de 1 a 2 bueno a vigilar pero sin preocupación por encima de 2 de 2 a 4 pues es preocupante es un factor en el cual ya empieza a pesar bastante la deuda y es momento de ir controlándola si no vemos en nuestra empresa que controlen esa deuda pues ya sabemos que los próximos trimestres podemos tener ciertos sustos así que con un 0,8 nada que temer y por último tenemos y ag donde el comportamiento pues es extremadamente sorprendente muy muy sorprendente después de anunciar ese adelanto de beneficios de que había presentado la empresa ya veremos los resultados creo que no me equivoco si son el día 28 pero no así meto la pata porque la semana que viene tengo apuntado un montón de empresas bueno pues ya vemos que el volumen pues no acompaña a la cotización lo cual es extremadamente sospechoso fijaros que en este momento de aquí voy a quitar este cartelito en marzo de este año ya hace bastantes meses fijaros el volumen que hubo de negociación cuando la empresa cayó por debajo de un euro 50 y tocó aproximadamente un euro 35 y a cierres de mercado el precio más bajo fue un euro 37 aperturas de mercado perdón un euro 37 entró pero vamos a hacer algo así como 10 veces el volumen que hay en esta zona 10 veces el volumen que hay en esta zona lo cual es extremadamente sorprendente que para un trimestre que presentan beneficios y adelantan esos beneficios no entre tanto volumen es muy muy sorprendente y fijaros que desde mínimos estamos hablando de un euro 05 hasta los máximos un euro 36 son 30 céntimos de diferencia 30 céntimos de diferencia que más o menos es la diferencia que hay en esta zona de aquí con 10 veces más volumen lo cual es extremadamente extremadamente sorprendente fijaros muy bien lo que os decía ayer dato curioso la media de 100 sesiones no suele ser un buen indicador ni de parada ni de soporte fijaros donde se ha parado el precio el precio se ha parado en la distancia intermedia entre la media de 200 sesiones y la de 50 si ayer traíamos una empresa que coincidía que la media de 100 sesiones estaba justo en la mitad pero no separaba el precio por la media de 100 sesiones separaba el precio por la distancia intermedia entre la de 200 y 50 sesiones en este caso azul oscuro y naranja y en cambio fijaros la media de 100 sesiones pues no se ha enterado lo ha atravesado como si fuese mantequilla tanto hacia arriba como hacia abajo cosa curiosa que hablábamos ayer pues esa producción y ag y me alegra un montón que podéis ver estos pequeños datos en cuanto a viaje bueno pues quedan todavía contando sin contar el de hoy cuatro sesiones completas cinco sesiones completas hasta presentar resultados puede pasar cualquier cosa y si estamos en un euro 28 estamos a viernes y puede seguir bajando incluso yo no descarto que pueda cerrar en un euro un euro 26 por ejemplo y el hueco que tenemos aquí este un cap alcista que dejó el día 4 de octubre en esto ya hace 15 días 16 días 17 días perdón bueno pues lo ha dejado sin volumen y por lo tanto debería cerrarlo dentro del poco sospecho sospecho que este movimiento tan extraño sin volumen le vaya a llevar otra vez a la parte inferior del canal y no es ninguna broma ya sí que estáis hasta las narices de ir a visitar esa parte del canal pero fijaros movimiento de 30 céntimos sin volumen y ahora retrocede teniendo tan buenas noticias veremos qué es lo que nos depara yo no me fui un pelo de viaje ya sabéis que mi opinión es que la puede haber una ampliación de capital ya ha pasado una vez con una ampliación el 60 por ciento si hay otra no creo que sea tan brutal a lo mejor estamos hablando de una ampliación de capital del 40 del 30 por ciento del 25 por ciento pero claro a estos precios no se puede hacer una ampliación de capital porque la empresa se llevaría muy poco dinero de acuerdo habría que subir bastante más el precio y que adelante ha resultado de esta forma a mí me parece altamente sospechoso altamente sospechoso no sé no sé qué pensar de viaje espero que sea por muy buenas noticias espero que no haya ampliación de capital pero el comportamiento tan extraño que está haciendo porque fijaros es que no no tiene mucho sentido ni menos con este volumen máximos decrecientes mínimos decrecientes no hemos salido del peligro sigue siendo bajista espero espero la semana que viene poder dar muy buenas noticias de viaje y que empieza ya a romper el canal alcista para irse a precios mucho más acordes a esta empresa bueno pues hasta aquí el vídeo de hoy espero que paséis un buen fin de semana y ya sabéis si os ha gustado el vídeo darle un like activar la campanita y compartir en vuestras redes sociales un saludo a todos y chao